hola muy buenos días amigas dios les bendiga a todas y a todos sean bienvenidos aquí a la cocina al canal de la tía laura espero les guste este vídeo dios me les bendiga a todas y a todos y este día es día domingo 4 de agosto y yo voy a preparar una comida porque es día de convivio en la casa donde nos reunimos para este alabar a dios y mi cuñada pancha dijo que ella iba a poner una comida en agradecimiento que dios la ayudó a salir bien de su operación y gracias a dios que salió bien y pues ella está en recuperación y no puede hacer mucho que hacer entonces me dijo que si yo podía hacer la comida y yo le dije que sí con mucho gusto porque a mí me encanta cocinar ya saben entonces ya me dio todo el dinero de los del gasto para yo comprar todo lo que se va a ocupar y yo entonces ya compré lo que voy a ocupar vamos a preparar 45 piezas de pollo en barbacoa y oeste ahorita me levanté porque está tronando el cielo vaya a ser que llueva y nos quedemos a medias y no molamos el chile me vaya a pasar como aquella vez de cel y cuando su clausura que tuve que moler el guajillo en la molino de mano pero ahorita mejor hay que prevenir ya me levanté a moler el guajillo y ya a las seis de la mañana me van a traer el pollo miren y ahorita yo les voy a mostrar qué es lo que le voy a poner esa barbacoa un cuarto y medio de guajillo le voy a poner y aquí tengo dos cabezas y media de ajo laurel tomillo y mejorana comino pimienta grande pimienta chica y clavo y tan y lo voy a moler ahorita para tenerlo ya listo así cuando si se llega a ir la luz yo ya molí el guajillo y ya nada más voy a esperar que sean las seis de la mañana para que doña la señora que le pedí el pollo me traiga el pollo y ya lo lavo y ya nada más lo preparo y les espero les guste este videíto que les voy a grabar y se queden a verlo hasta el final y no se vayan a aburrir que digan bueno y así le vamos a empezar a moler el guajillo ahorita les muestro aquí tengo todos mis condimentos miren así ya quedó el guajillo molido con los comistajos ya tiene la sal ahorita que me manden el pollo ya nada más lo lavo y este para ir esté preparando les voy a seguir mostrando aquí ya limpie ya lave también la licuadora me voy a hacer ahorita un cafecito bueno amiga yo ya terminé de moler la salsa y en lo que llega el pollo pues vamos a platicar tantito verdad hoy yo me siento como no sé explicar qué es lo que siento verdad porque hoy estamos a 4 de agosto y el día de hoy mi mamá está cumpliendo años pero pues ya tiene 10 años que no está con nosotros pero como quiera siempre está en nuestro corazón y en nuestros pensamientos y pues feliz cumpleaños para mi mamá hasta el cielo hasta donde ella está y la verdad amigas yo les aconsejo a todas que si tienen a su mamá a su papá los quieran mucho como decía mi gallito cuando estaba chiquito siempre se me armaba y para decir que le diera un abrazo me decía quiéreme mucho tía quiéreme mucho y así ahorita yo me acordé de esas palabras del niño que siempre decía y entonces yo les digo quiéranlos muchos y no nomás quiéranlos en silencio díganselo mamá te quiero papá te quiero mucho porque a ellos eso también les gusta que uno los exprese y les diga las palabras entonces pues yo ya nada más tengo mi papá aquí con nosotros y yo este pues no puedo ir a verlo todos los días verdad porque no vive aquí mismo pero cuando yo puedo voy pero todos los días yo le hablo papá cómo estás si estoy muy ocupada yo le mando un mensaje de voz y le digo a mi hermana ponle a mi padre el mensaje para que me oiga y ya al ratito que pueda yo les marco más que sea en la noche yo le marco todos los días y el día que no hay interneo que no hay señal o no hay luz luego dice mi hermana que luego él dice ahora la mamá prieta no ha hablado porque así me dice él la mamá prieta y a mi hermana Cristi le dice la mamá güera y a mi hermano también le dice papá le dice él así nos dice mi papá le dice a mi hermano mi papá a nosotros nos dice mamá y pues se acostumbra a nuestros padres a que uno se preocupe por ellos y les llame y yo por eso les digo si están lejos de sus padres llámenle díganles preocúpense por ellos díganles cómo están cómo amanecieron porque el día que les falten van a llorar y nunca se les va a olvidar y como traten a sus padres así los van a tratar si tratan bien a sus padres bien los van a tratar y si los tratan mal mal los van a tratar porque dice la biblia que lo que uno siembra eso va a cosechar verdad y pues también la biblia nos encarga que honremos a nuestros padres dice que los honremos y pues no sé me siento no puedo explicar lo que siento verdad como pues triste verdad porque pues es el cumpleaños de mi madre pues no está para darle un abrazo para felicitarla por sus cumpleaños 10 años que no está con nosotros aquí presente pero en nuestra mente y corazón siempre va a estar verdad hasta que me muera quizás se me va a olvidar porque pues ya me voy a morir verdad pero mientras siempre va a estar presente y pues tengo mi padre y yo siempre voy a apoyar a mi padre en lo que yo pueda y pues nosotros somos una familia chiquita verdad mis papás nomás tuvieron a la cuenta cinco hijos y nada más que mi hermano el que sigue de mi hermano Alberto pues ya no está tampoco con nosotros entonces yo nada más tengo dos hermanas y mi hermano los que estamos somos cuatro y pues yo los quiero mucho a mis hermanos los quiero mucho con todo mi corazón y pues ya me puse triste amigas mejor ya no voy a hablar de eso verdad porque ya me puse triste que hoy es su cumpleaños de mi mamá y cuando íbamos a festejar le daba mucho gusto que fuéramos ella siempre hacía una comida porque luego decía que íbamos a ir y si no pues nos poníamos de acuerdo mamá no podemos ir en tal día vamos y ya festejamos su cumpleaños pero pues tristemente ya no está mi madre ella padecía diabetes tenía diabetes y falleció muy joven mi mamá falleció de 52 años ya son 10 años que no está con nosotros entonces hoy estuviera cumpliendo 62 años y yo sé que mis hermanos también se acuerdan que hoy es el cumpleaños de mi madre y pues a todos nos duele que ya no esté también mi hermano el que falleció siempre lo recordamos también siempre bueno ya no hay que hablar cosas tristes yo les aconsejo que quieran mucho a sus papás que quieran mucho a sus hermanas sus hermanos y que se convivan con su familia y pues a ver que le sigo grabando en esta comida pues mi hermana pancha la va a poner bueno yo le digo mi hermana la va a poner pancha mi cuñada pancha bueno pues les voy a seguir mostrando ahorita cuando preparen la comida y a ver que les grabo en el resto del día y pues mi cuñada va a ofrecer esta rica comida en agradecimiento que Dios la ayudó y todo salió bien en la operación fueron dos largas horas que estuvimos esperando pero hay amigas que largo se siente el tiempo cuando tienes tu congoja y nervios verdad que sabes que tu familiar está en quirófano y que no sabes nada y que ya son dos horas no hombre se siente mucha preocupación que la verdad no se lo deseo a nadie pero a nosotros nos tocó vivir eso verdad pero gracias a Dios que mi cuñada ya está mejor y ya se está recuperando ya está recuperándose y hoy vamos a convivir y ella va a dar la comida Dios que la bendiga y le multiplique mucho porque va a regalar esta rica comida va a compartir esta rica comida con todos los hermanos que nos congregamos ahí en esa iglesia pequeña bueno es casa no es iglesia verdad pero pues así es cuando nosotros lo dicemos así vamos a cuando uno quiere poner la comida lo dice uno yo voy a poner la comida en agradecimiento pues que Dios le dio otra oportunidad de vida verdad porque eso de operarse no es tan fácil yo pienso que no es tan fácil es como volver a nacer digo yo porque es difícil es una prueba muy difícil pero gracias a Dios que mi Dios le dio el poder a mi cuñada de poder salir adelante la ayudó verdad bueno ahorita les sigo grabando y espero que no se me aburran con tanta plática y hoy también en este mes es cumpleaños de mis sobrinos ahí y de mi CL y de mi sobrino Samuelito nacieron en el mes del cumpleaños de mi mamá también en el mes porque en el día no cada uno nació en su día Samuelito nació el 8 y mis ahí nació el 15 y CL también en el 17 y pues gracias a Dios que ya van a cumplir otro año más verdad bueno miren aquí ya tengo el pollo lavado ya lo este descuere lo lavé con vinagre yo lo lavo con vinagre o con limón pero en esta ocasión no hubo limón y lo lavé con poquito vinagre para que se le quite el chukio le sirve para el chukio y le quitan lo baboso a los muslos y aquí en la olla donde yo voy a poner a hervir esta birria tengo una cebolla y le puse le puse laurel unas ramas de laurel una cabeza de ajo y le voy a agregar le voy a agregar dos litros de agua dos litros de agua le voy a poner ya esta y ahorita voy a irle poniendo la birria que va aquí aquí tengo ya el pollo entonces aquí tengo ya la salsa entonces yo voy a hacer esto miren voy a ir enchilando las piezas de pollo pero quede lejos bueno con la taca para que no haga mi reguero miren y las voy a ir acomodando aquí y así voy a hacer con todo el pollito que son 45 piezas ya tengo mis manitas bien lavaditas porque yo ya lavé el pollo y ya bueno y rico también aquí atrás de cámaras está Samuelito vino mandadito y aquí está miren amigas así quedó las 45 piezas de pollo y ahorita le voy a meter lumbre bueno miren ahorita yo voy a hacer este kilo y medio de arroz aquí lo tengo lo lavé en dos coladeros porque a mí me gusta lavarlo y le voy a poner cinco latitas de grano de elote esta una es de elote con chícharo y aquí ya tengo mi cazuela que es para un kilo y medio de arroz le voy a poner aceite aquí tengo lo que le voy a moler comino esta cabeza de ajos este pedazo de cebolla y tres norzuizas de pollo le voy a poner y ahí les muestro cómo va a quedar esto con chícharo y ahí y ahí ¡Gracias! Miren, así quedó ya el arrozito. Esta cacerola es para kilo y medio de arroz, miren. Queda bien rasadita, ya lo voy a tapar. Esta no es su tapa porque la tapa de ella se la quiebré. Así quedó ya la rica barbacoa, miren. Muy rica, huele bien rico. Y ya le apagué, ya está. Y ya me voy a la plaza, son las 8. A las 8 de la mañana ya está todo, la barbacoa, el arroz. Y ya me voy a la plaza para venir y ya viniendo vamos a ir al culto. Ya me bañé, miren, ya me bañé, ya me cambié y ya me voy a la plaza. A ver si les grabo tantito. Si no hay mucha gente, les grabo un poquito de la plaza. ¡Vámonos! ¡Vámonos! A ver si les grabo tantito en la plaza, si no hay mucha gente. Porque si hay mucha me da pena. Pero mucha pena. Allá está aquí en Yair. Es otro niño, ya lo confundí con Yair. Ya son las 9. Entre una cosa y otra, pero rapidito vamos a comprar. Guachi y mi hermana, pasamos por ahí. Pira la plaza. ¿Y qué creen, amigas? Venimos del mismo color con la güera de cuántos que nos pusimos ya. ¿Cómo amaneció mi niña? Bien. ¿Bien, bien? ¿Seguro? Sí. Ya no. Aquí vamos, amigas, a la plaza. Yo según iba grabando. ¿Y qué pato fue? Va muy guapo, Gaelito. Era nomás. Muy guapo. ¿Vas a ir a almorzar a los tacos? ¿No quieres almorzar? Ajá, ¿por qué no quieres almorzar? ¿Qué? 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 ¿Qué niño tan flojo? Y aquí ya venimos llegando. En la plaza. En tanta... ¿No hay parque de eso? Ay, no, pues ya es tarde. Bien tarde que ya es. Ya son las 9. Ahorita de la mañana. Ahora te ganaron el parque de donde te conocían. ¿Eh? ¿Yo qué? ¿Y yo qué hacer? Pues a las 9 se acuerda que tenías que ver. No, es que estaba haciendo que hacer lo que era 9. Me acordé. Ay, niña. No hay alguien entre... Allí irá a meditar. Ajá, el guapo ya que es de reverso. Pues te escuchas de reverso. Y aquí está el primer puesto en la plazita. Allí queda sinigrado. ¡Áxeles, áxeles! ¡Lleven, lleven por este lado! ¡Dóña Nancy! ¡Ahorita pasamos! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Lleven, lleven por esta noche! ¡Por favor, no! ¡No, no, no! ¡No, no! un poquito aquí de la plaza para que vean y y y y y y y y ah, yo quería comprar el comienzo a mi suelto, ¡samos! Un poquito. Vamos a comprar tortillas de harina aquí, todavía tienes tortillas de harina, no, puros de trigo ya, verdad, eso no me gusta, ahora está muy chiquita el pues, ¿qué es? Si quieres atravesamos aquí el queso. ¿A dónde van a ver su gente? No le gustan. ¿Eh? No le gustan. Con Dios yo, si te dejo la piedra, usted está extrañada. ¿Eh? Sí. ¿Qué quieres? No. ¿Qué son acá? Unos aviones. Orale. No sé, aquí. ¿A poco? ¡Vamos, vamos! ¿Qué? ¿Qué van a durar? ¿Qué van a durar? Sí, sí. y vine a comprarme un atolito porque está bien rico, el otro día compré y me gustó, aquí están las doñas que lo venden, usted lo hace nosotros lo hacemos está bien rico, el otro día le compré y me gustó y regresé, vine a comprarme otro platito, gracias doña a ti linda, que tengas un excelente miren y aquí voy a agarrarme unos chicharrones ahí cuánto es ya 30 pesos a ver el chile quizás 40, a ver, ya será ya hasta me pasé ahí están no sé, cuál te gusta más los todos todos hasta el rojo ajá porque ya sabes que es también mi color preferido ¿eh? porque ya sabes que también es mi color preferido agua se ve bien el salto de aquí, miren miren, miren, miren se le ve mucha agua, mira qué bonito se ve mira, fíjate, alcanza a ver si hay las cascaditas el que está acá, mira, el que está acá, mira, voltea, voltea, voltea voltea, voltea esa, esa que se ve aquí, ¿no? ¿eh? ajá ese día estaba llena de agua también de la tierra ajá, de verdad y también es cosa para aquí ajá, y está cerca del salto, mira ajá aquí, allí las últimas para la casita y aquí está Gael y mi hermana saludos Gael y todos y para allá está la plaza ya nos vamos, nos vamos a casita, les grabé el salto de allí de la carnicería, se ve tan bonito y yo no había visto que hay otra cascadita a un lado, tú ya lo viste? yo no, ahorita te me enseñaste una mira qué bonito es ser, qué bonito es ser esta ida dónde? a la enfermería te sientes enfermo chaco? sí por qué? es que quieres ir a la enfermería, dices tú sí pues, te sientes enfermo? sí y qué es lo que sientes niño? sí pues, nos vino atrás y nos viene a llevar sí, traemos hartas bolsas y están lejos el tirón sí, hasta allá, mira, mira, mira vivimos lejos de la plaza caminando con todas las bolsas sí, cuesta hacer muchos descansos, digo yo qué bonito se ve el salto, tiene harta agua, tú y qué bonita se ven las nubes a mí me encanta ver así como se ve el cielo y hay a veces que está el cielo bien azul y las nubes bien blancas, como azul más claro bueno, miren, esto fue todo lo que traje de la plaza, ya llegamos y ahorita ya nos vamos a ir al culto y me compré un rico atolito de leche, está bien rico ese atole que hace esa señora, bien sabroso me hace recordar al atole que hacía mi mamá, así sabe de rico qué cabrón, eso es malo, aquí ya acabaron ¿está bueno o no está bueno? no, está bueno ¿sí? no, gracias no, bueno no, aquí estamos hablando con mi esposo Aquí está mi cuñada Y el sobrino, mi suegra Allá, aquí está Cele, todavía estamos en el puesto Acabamos de comer Y aquí está mi hermana Cristi Y mi suegra Allá está bien dormidote Y aquí estamos Y aquí andamos Aquí estoy yo Ella la preparó